No le temas a las pruebas Las pruebas te dan el chance de luchar No le temas a los retos Se pueden convertir en tu mejor momento Esta vida es para aquellos Aquellos que sueñan con un futuro nuevo Desaloja de tu mente Los prejuicios que joderan a tu corazón Puede que hayas perdido confianza Que todo se torne en contra tuya Que las puertas se cierren sin ayuda Y no le encuentres sentido a la vida Mira, soy el que siempre estuvo ahí cuando todos se fueron Dándote aliento cuando no hubo ni una despedida En cada golpe duro de la vida En cada proceso, en cada lágrima caída Yo siempre te he sostenido con las dos de amor Y aún en medio del dolor vas a volver a ver brillar el sol Soy tu torre fuerte, soy el gran yo soy Quien no te abandona, soy tu creador, tu consolador Pide que hayas perdido confianza Que todo se torne en contra tuya Que las puertas se cierren sin ayuda Y no le encuentres sentido a la vida Yo te vi nacer, yo te vi crecer Solamente dime quién mejor que yo te puede conocer Si estoy en cada parte de tu vida Y es para cuidarte A la distancia de una oración para socorrerte Nada podrá apartarte de mí, tenlo por seguro Y cuando el día esté oscuro, recuerda tu futuro Pues lo que ayer te prometí pronto lo cumpliré Y mis promesas te alcanzarán, solo ten presente que Aunque el viento encontraste Puedes mantener la fe y verás Y verás Que nada te detendrá Y con Dios podrás vencer Toda angustia él se la llevará El mañana será el mejor Puede que hayas perdido confianza Puede ser Que todo se torne en contra tuya Que todo se abandone y te dé Que las puertas se cierren sin duda No importa No importa Que no tiene sentido a la vida Todo es posible Devántate, no es placer El sol salió para ti Puede ser Que no tiene sentido a la vida Que las puertas se cierren sin duda No importa Este es tu tiempo Que no tiene sentido a la vida Todo es posible Todo, todo El mañana El mañana será mejor Será mejor Oh 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 Gracias por ver el video.